Bueno, como sabrán y si no lo saben, se lo decimos nosotros que la próxima semana, el día 19 de octubre, se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama y son muchas las actividades que se llevan a cabo para poder poner ese granito de arena en la lucha en pro de esta enfermedad. Y tenemos con nosotros hoy a dos personas que nos van a hablar no solamente del cáncer de mama, sino del cáncer en general y sobre todo cómo atender a esas personas que lo han padecido o que lo están padeciendo. Es la sede humanitaria portuense del cáncer y además vamos a insistir en ese término, ¿verdad? Alberto Álvarez de Cienfuegos, fundador y presidente de dicha entidad, en eso del cáncer. Ahora nos lo cuentas y vamos a saludar a Ana Álvarez García, tesorera de esta sede. Gracias por venir y sobre todo por darnos toda la información que requerimos acerca de este tema tan importante. Gracias a vosotras por el tiempo que dedicáis a este evento. Es nuestra obligación y además lo hacemos de forma muy gustosa. Claro está. Bueno, Alberto, eso del cáncer y no contra el cáncer, ¿verdad? Muy importante para ti. Sí, bueno, no es que yo tenga nada que contar contra el cáncer, es que resulta que normalmente personas, ¿cómo previene un cáncer de mama? ¿Cómo se puede prevenir un cáncer de cualquier tipo? Se puede prevenir un cáncer de pulmón si dejas de fumar o dejas de... Pero hay tipos de cánceres ginecológicos y cánceres, repito, de mama, de cabón, de cóvón, de 40.000, que no se pueden prever. Yo siempre digo que lo que puedes prever es la mortalidad, informando a la gente de que el primer síntoma acuda al médico, porque está demostrado que un cáncer cogido a tiempo es una enfermedad más como cualquier otra. Ahora, si vamos dejando por temor o porque ya hay de ir, ya deja de ir, cuando vamos, la solución ya no es tan buena. El miedo no es buen aliado para prevenir ningún tipo de enfermedad ni para cogerla a tiempo. En absoluto. Y desgraciadamente los hombres que somos los más valientes los que más miedo tenemos, claro. De ir al médico. Vosotras las mujeres, en el momento que notáis cualquier síntoma, enseguida acudís. Por eso, gracias a Dios, cada vez el problema del cáncer de mama está dejando de ser algo sin solución. Pero además es que yo lo estoy viendo en la sede nuestra, donde hay muchísimas de enfermas, donde han pasado muchos cientos de enfermas en los años que estamos, y estoy viendo que cada vez se lleva mucho más adelante. Bueno, entre otras muchas actividades que realizáis durante todo el año, pues esta carrera solidaria que cumple ya su tercera edición en Los Toruños tiene un fin, ¿verdad, Ana? Ana, te voy a decir otro nombre, Ana. Ana, un fin muy importante, sobre todo hacer un llamamiento a la sociedad. Todos podemos participar y, como bien decía Alberto, es llamar, ¿no? Todavía seguir llamando la atención sobre esta enfermedad, que es curable. Sí, que sepan dónde estamos y que sepan que ahí tienen una puerta abierta para su ayuda, de informarse, ayuda o lo que necesiten en ese momento tan delicadillo. Bueno, la carrera va a ser el domingo. El domingo 16 de octubre a las 10 y media en el Parque Metropolitano de Los Toruños. Para participar, ¿qué tenemos que hacer, Ana? Bueno, habría que meterse en la página oficial de FIDIA, que son los que nos lo organizan, FIDIA.net, y rellenar un impreso, que es su nombre, el DNI, la talla de la camiseta y especificar si quieres participar con un dorsal participativo o cero. Cero es si no te apetece ir el día de la carrera o no quieres salir de tu casa, pues participa, pero ayudándonos voluntariamente, dando soportación, vamos. Bueno, como me comentabas antes de entrar en el programa, Alberto, esto es una ONG. Aquí no cobráis cuotas a socios, no tenéis, aquí simplemente estáis para, que ya es muchísimo, es muy importante, para ayudar a las personas con cáncer. ¿Cómo lo hacéis? Sí, esto, su inicio fue con mi propia experiencia. Yo cuando, aún estando indirectamente metido en la medicina, cuando me quitaron un pulmón, me operaron de pulmón, me estriparon un pulmón, cuando yo salí, mi único problema era, ¿ahora dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué va a ser de mí? ¿De mi hijo que tiene un año? ¿Mi calidad de vida cuál va a ser? Todas esas preguntas, desgraciadamente, no me las pudo contestar nadie, y estuve puerta por puerta. Entonces, llegué a la conclusión de que hacía falta un sitio donde poder informar a todas estas personas, sean mujeres o hombres, de lo que les podía hacer en el futuro. Alberto, estamos hablando de hace cuántos años. Pues llevamos nosotros en la sede 24, yo llevo 26 con un pulmón. O sea, 24 años dedicados a eso, a las enfermas y enfermos de todo tipo de cáncer. Eres todo un ejemplo a seguir. No, no, Anabel, yo siempre digo que si no fuese por el equipo que tengo, y mero ahora, porque claro, yo tenía 50 años cuando empecé, pero yo ahora ya, pero tengo un gran equipo que es tan sensible o más que yo. Eso es muy importante. Totalmente. Bueno, tú te sentirás orgullosa de formar parte de esta gran familia, ¿no? Claro que sí, es que básicamente es eso, es una familia, que aunque algunas tengamos nuestro cometido, entre comillas, pero somos una familia y si hace falta ayuda para algo, pues todas nos ayudamos y todas hacemos todo. Vamos, las expertas, ¿no? Las fisioterapeutas que hacen su trabajo. ¿Y los médicos también? Sí, los médicos nos sirven mucho porque cuando, nosotros cuando viene una enferma, cuando nos la mandan por primera vez, contactan conmigo, me traen los informes, yo los veo, veo que oncólogo es la que la está tratando, nosotros no llega la persona a la sede y le damos un masaje y punto, no. Nos ponemos en contacto con el médico, se estudia qué tipo de ayuda hay que darle, la situación psicológica y la física es la que toda mujer mastectomizada debiera de recibir. Porque, bueno, sería muy largo contar ahora el proceso de esto, el por qué al estirpar ganglios se van hinchando los brazos, porque la linfa no circula, en fin, sería muy largo, ¿no? Pero es necesario cualquier mujer, aunque no se lo tenga ningún síntoma, que esté mastectomizada, o que le estirpe un pulmón, un pecho, perdón, debía de acudir a una sede a que les ayudasen, que le informasen, y en el momento que notasen cualquier molestia, cualquier, se duerme en picor, debía de acudir para que las fisioterapeutas, especializadas en drenaje, no sirve cualquier masaje porque puede salir de Málaga y meterte en Malagón, tiene que ser especializadas en drenaje linfático. Alberto, es recomendable a todas aquellas personas que han padecido un cáncer o que lo estén padeciendo, que acudan a una entidad como la vuestra, ¿verdad? Sí. Y no quedarse, pues, bueno, con lo que es el tratamiento, con lo que es, que eso también da mucha soledad. Sí, además, nosotros, Anabel, yo concretamente le dedico un 30% al enfermo, pero le dedico un 70% al familiar, porque ayudando yo al familiar, estoy ayudando al enfermo. El familiar piensa que por darle más cariño, más no pasa nada, más tal, le está ayudando, y lo que estás jorobándole más, los excesos son malos hasta para dar cariño. Pues sí. Y esto es lo que ocurre con la familia, por eso yo dedico mucho tiempo a la familia, como deben de comportarse con el enfermo, dejarle su tiempo libre, dejarle su espacio, en fin, todas estas cosas, es muy importante para que el enfermo, el caminito que tiene que correr, por desgracia, lo corra con la mayor satisfacción y con el menos sufrimiento posible. Bueno, en tu caso verás pasar por allí muchísimas personas y todo esto te sirve también como enriquecimiento personal. Claro que sí, hombre, y ya no es simplemente coordinada la cita, es que muchas veces las enfermas también necesitan salir de su entorno y charlar un rato con una, hablar, el despejarse de su rutina diaria, y claro que sí, enriquece a nivel personal y profesional. Tenemos que tener en cuenta que allí de lo que no se habla es del cáncer. No, 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 o sea que las personas no van por miedo de que les digan, no, no, es que allí Ana está hablando del nieto, del hijo de la hija, del nieto, de otro, la otra también coordinadora que hay, la otra, o sea que allí no se habla, y entre ellas, dentro de los gabinetes, unos u otros, estás oyendo las conversaciones y hablan de eso, de, pues he hecho un garpacho, pues he hecho tal, pues, o sea, son unos momentos de eso, de expansión y que se olvida uno de todo, que es lo que interesa bastante, estamos todos los días dándole vueltas a la cabeza, si conseguimos que 10 minutos, media hora, una hora que dura el masaje, el tratamiento, se olviden, benditos a Dios, eso es lo que se pretende. Es muy importante el estado de ánimo de la persona que está enferma para la curación de esa enfermedad. Fundamental. Por muy avanzada que esté la enfermedad, pero es fundamental. Fundamental. Yo, aunque en nuestra sede tenemos, no tenemos ideas políticas, no hay ideas religiosas, no hay estatus sociales, todo el mundo es la labor de tú, pero yo siempre digo que el 33% lo pone el enfermo, el 33% lo ponen los conocimientos médicos, y el 33% lo pone el que nos trajo, nos llevó, eso ya es cuestión. Pero como falte uno de los 33, nos vamos al hoyo. Y esto es muy importante, que la gente se convenza de ello. Bueno, en estos 25 años, 24 años de la sede, se ha visto la evolución de los tratamientos del cáncer, Alberto, que da muchísimo camino por recorrer, todavía. No, bueno, la medicina, desgraciadamente, todavía está a mil años en luz. Pero yo sí te puedo decir que yo, las pocas veces que veo el listado que tengo de personas que se nos han ido, porque a mí no de la muerte, no de la muerte es una tontería, no me gusta hablar, porque al fin y al cabo, cuando venimos al mundo, vamos a morir. Bueno, eso forma bastante. Pero yo tengo una lista, y yo veo los primeros años, la cantidad de personas que se marchaban. Y yo, aunque una sea mucho, pero me alegro ahora, de ver que es que, prácticamente, en lo que vamos de año no se ha marchado ninguna. Y han venido muchas nuevas. Es una buena noticia. Esto, yo creo que influye, Anabel, porque cuando yo empecé, las personas que venían eran muy mayores. Y estaban muy avanzadas, no habían encontrado el camino. Y cuando venían, pues la metástasis les llegaba ya hasta las narices. Aquella de que, es que a mí esto no me lo ven más que mi marido. A mí tal, la mentalidad. Hoy, gracias a Dios, tenemos enfermas de 37, 38 años, que al primer síntoma han ido al médico. Y ahí están. Es fundamental. De hecho, me has dado un folletito, que es muy importante, que también hacéis esa labor de informar, y de, para que todas las mujeres sepamos qué tenemos que hacer. Explorarse las mamas. Explorarse las mamas. Hay que ir al médico si vemos cualquier síntoma que no sea normal. Sí, sí, ahí te ponen los síntomas. Y no tenemos que tener ningún tipo de miedo, y sobre todo, muy importante, que aquí no hay edad. Que cualquier mujer puede tener un cáncer de mama, y que no nos dé miedo pronunciar esa enfermedad, que en un porcentaje muy alto se cura. Sí, no, además, es que cada vez, no sabemos qué, hay más. Pero, gracias a Dios, repito, cada vez tienen más soluciones las personas estas. Y no podemos vivir obsesionadas, ni mucho menos. Bueno, solo quiero que lo dejen muy claro, de que no se puede vivir obsesionadas pensando que me va a dar, que me puede dar, que no me puede dar. Los que pueden vivir obsesionados son los que fuman, que pone el tabaco mata, no sé cuánto, y decimos que va a estar fumando. Hacemos un llamamiento también aquí a los fumadores, por favor, que dejen de fumar. Es que a veces viene y me dice, no, ¿y por qué a mí? Digo, anda, Dios, ¿por qué a ti no? O sea, a mí sí que no fumo, y a ti que fuma mal no te va a pasar. O sea, es que, a estos sí, pero normalmente no se puede vivir obsesionado. Una señora porque madre haya tenido cáncer, ¿por qué no? No, no, si la madre ha tenido cáncer, es más lógico de que te exploren las mamas, que creo que cualquier mujer sabe explorárselas, yo me voy a poner aquí a explorarme las mamas, y cualquier mujer sabe explorárselas, y al primer síntoma, seguro que va al médico. Claro que sí. Y eso, por mal que venga la cosa, pueden estirpar el pecho, poner el quimio, pero se queda aquí, que es de lo que se trata, quedarnos aquí, que no tenemos prisa en marcharnos. No, y además, por supuesto, eso no, ¿eh? No hay prisa ninguna, no hay prisa ninguna. Por eso te digo que no tenemos prisa, yo no tengo ninguna prisa. Bueno, Ana, tú como mujer, aunque él, veo que conoce perfectamente, y eres capaz de decirle a una mujer cómo tiene que... Sí, pero no olvides una cosa guapa, que los hombres también tenemos cáncer de mamas, que también tenemos mamas, ¿eh? También, es verdad, también, es verdad, nos olvidamos muchas veces de eso, aunque un porcentaje muy pequeñito, pero... No, no, lo que pasa, nosotros tenemos dos enfermos con cáncer de mamas, porcentajes muy pequeños, pero no olvidéis que también tenemos mamas, no podemos darle a nuestras criaturitas de mamar, pero sí tenemos mamas, ¿eh? Claro que sí, eso es muy importante recordarlo. Tú como mujer, Ana, las mujeres que pasan por allí, que están allí, que tienen hijas, también habrás visto, aunque tú eres muy joven, ¿no?, una evolución en la mentalidad, ¿verdad? Hombre, y hoy en día ya hay muchos avances, y por ejemplo, el primer caso es, por ejemplo, la vacuna esta que antes no se ponía a las niñas, ¿no?, y ahora en los colegios y los institutos se está poniendo desde muy chiquititas, o sea que, madres jóvenes o mayores, ya estamos muy concienciadas con esto, y lo que hay que hacer es lo que dice Alberto, divulgar dónde estamos, por si a alguien le hace falta o información, y si necesita información, aunque no tengas un cáncer de mamas o algo, quieres saber cómo llevarlo, cómo ayudar a alguien, pues allí estamos, o sea que... Vamos a recordar, por tanto, dónde estamos, dónde estáis. Sí, estamos en el puerto de Santa María, en la urbanización de Valdelagrana. Nuestro teléfono, bueno, en todas las redes sociales estamos metidos, como sede del cáncer, y nuestro teléfono es el 956-56-2008. Ahí estamos, sin ningún compromiso, que el ir, allí va quien quiere y se marcha quien le da la gana, que entrar no obliga a nada, ni le cobramos nada, ni nada de nada de nada, podemos solventar cualquier problema, y si no lo entendemos, tenemos personas, como médicos, para que nos contesten y enseguida ellos informarles. Y además, total garantías, porque además, este año ha sido incluso reconocido, bueno, tienes la carta ahí, ¿no?, el premio a la asociación, ¿quién os lo da? Sí, la Asociación Andaluza del Dolor, que es de toda Andalucía, cada año celebra un congreso en una capital de España. Este año ha tocado en Cádiz, y lo van a hacer en Chiclano, ¿no?, y nos entregan un premio, bueno, a la asociación que ha realizado una mayor labor en ayuda a los enfermos. Y este año nos ha tocado a nosotros, y yo estoy muy orgulloso de que reconozcan, mayormente la Asociación Andaluza del Dolor, que tanta falta hace, que reconozcan nuestra labor y la labor de nuestros compañeros. Pues enhorabuena, ¿eh?, por el trabajo y por esos 24 años de lucha y de aprendizaje también, que es muy importante, que nunca se deja de aprender. No, 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 aprendemos todos los días, aprendemos todos los días. Y sobre todo, bueno, que para eso estamos aquí, para anunciarles esa carrera, que será el día 16 en el Parque de los Toruños, y que pueden participar, que no le apetece ir, que no tienen ganas de participar, pues el dorsal cero, muy importante. Sí, por último, que en la carrera vamos a dar un primer premio, unas placas muy bonitas, primer premio, un segundo y un tercero. Ahora bien, se van a dar tres premios a las personas más mayores que se apunten. Ajá, muy interesante. A las señoras más mayores o caballeros, se les va a dar una placa cada uno también. O sea que son cinco kilómetros que no tienen que correr. Pueden tardar tres horas, a las tres horas nosotros les daremos una placa. Ahí no se trata de una placa. No, 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 no es competición. No, 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 mucho menos. Bueno, pues con esta carrera solidaria y con este llamamiento nos marchamos, pero que sea todo un éxito, eso sí, ya nos lo contaréis, y sobre todo que sigáis en ese trabajo tan bonito, en esa lucha, y sobre todo que ayudéis a muchas personas con cáncer y a sus familiares, que es muy importante. Gracias por venir. Gracias a ti y a tu programa, por acompañarnos y por darnos esta posibilidad. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos, como no, en El Mirador con más asuntos.